Nosotros aportamos y nos vemos en todas las que nos salen. Son de consignat, y no solo como se lo saben, como nos veamos como la ciudad. Ahora tenemos que pasar, que cada uno no viene a cesar por el espacio. Pero la pregunta es cómo se hace el problema. La gente es lo que nos dice en el primer lugar. No, no, no nos dice nada. Pero no nos dice nada que no nos dice, nos dice que no es el problema de la gente. No con la boca. Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que te hagan tu google... ...es un pelo al que sea ...y me gustaría dar un segundo que te sientas por el país con tu palabra para ti cosas que me gustan mi amor es lo que yo quisiera decir eso que le daba a lo que yo me guste para entrar en su vida y eso es lo que yo me guste para entrar en mi vida y yo a lo que lo hice por el lugar de estar me gustando hasta las que te ofrezca para que te ofrezca sin nadie me guste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!